La conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer un comunicado de la Nunciatura Apostólica donde señala que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia presentada por Monseñor Alfonso Cortés Contreras al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de León y en su lugar nombró a Monseñor Jaime Calderón Calderón quien era obispo de Tapachula en Chiapas. Los nueve municipios que forman esta iglesia son municipios de gente buena, de gente noble y hay una gran reserva. Recibió una iglesia que tiene una tradición espiritual profunda. Es una iglesia que tiene en su esencia, en su perfume de su alma tiene el cristianismo que le conduce su vida, le guía, le mantiene de pie a las familias, a los jóvenes. He recibido una iglesia que está plantada en un estado que ha hecho un esfuerzo y eso no se debe solamente ni al gobierno ni a los industriales, se debe a todo el pueblo, a las familias, a los trabajadores y esta iglesia de León está plantada en una sociedad fecunda con sus problemas como toda sociedad. Alfonso Cortés compartió que termina su periodo eclesiástico en paz cumpliendo con los objetivos de tener una iglesia misionera. Comentó que en la sociedad se requieren reformas desde la iglesia, así como el impulso a la cultura y la educación, participación y que sepa también atender la necesidad de jóvenes y ancianos. El prelado leonés estará oficiando misa y al servicio de la arquidiócesis de León hasta la primera quincena de agosto. Para Noti13, Gaby Bárcenas.